Estamos en Algeciras, España. Son las seis y media de la tarde y Yasin Canza, un marroquí de 25 años, sale de su casa vestido con una chilaba negra. Se dirige a la parroquia Senisidro, en donde están dando misa. Él entra y comienza a gritar a la gente que deben dejarse de chorradas y lo que hay que hacer es seguir la religión islámica. La gente obviamente le dice que se pire y, efectivamente, se va. Pero a la media hora vuelve con un machéretto grande. Así que entra y mientras gritaba por Alá, se dirige hacia el cura y le da un machetazo en todo el cuello, dejándole ahí tirado o herido grave. Después se gira hacia tres mujeres que estaban allí y les dice, como os mováis, os mato. Ellas con todo el pánico salen corriendo y se esconden en un comercio donde llaman a la policía. El protagonista, mientras tanto, se pida el lugar y se va hacia otra iglesia, la de Nuestra Señora de la Palma. Que, fíjate tú por dónde, allí también estaban dando misa. Así que él entra del tirón gritando, ¡Ala, es grande! Y comienza a tirar al suelo todo lo que pilla. Cuadros, imágenes, se sube al altar, tira las velas y todo lo que había en la mesa. El sacristán, que está flipando, inmediatamente le echa de la iglesia, mientras Yasin amenaza a otras dos feligresas que había ahí. Ya en la calle, el pavo este se quedará esperando a que termine la misa y después entra otra vez. El cura, de nuevo, intenta echarle, pero este ya no atiende razones, se dirige directamente hacia él y le lanza un machetazo al cura en todo el vientre. El sacerdote, de 74 años, herido, echa a correr hacia el exterior y cuando está en la plaza tropieza y se cae al suelo. Yasin, que lo está persiguiendo, aprovecha para alcanzarle y lo ataca por la espalda. Y el clérigo muere ahí mismo desangrado. Después de esto, el joven se dirige hacia la capilla de Europa, que está en la misma plaza, y comienza a dar de leches con el machete a la puerta. Consigue entrar dentro y ya, sin la chilaba, cuando sale a los pocos minutos, la policía lo detiene junto a su machete. Y en estos momentos, la audiencia nacional considera que este ha sido un ataque terrorista de un lobo solitario. Como curiosidad decirte que la policía tenía este pavo en el punto de mira desde que vino a España el verano pasado, ya que su actitud y su entorno está así un poco complicada, pero al no tener antecedentes, pues no podían vigilarle al máximo. Eso sí, fíjate que lo detuvieron el año pasado e iniciaron su proceso de extradición a Marruecos, ya que no tenía papeles, pero nunca se llevó a cabo la expulsión. En fin, te recuerdo que ahora mismo España está en el nivel 4 de 5 de la alerta terrorista. Así que ten cuidado. ¡Hasta luego, locomixas!